Jesús alimenta a más de 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues habían visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta del judío llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5.000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron ese milagro, dijeron, de veras este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo.